por estos días es muy común una vaina y es que están robando cuentas de whatsapp pues se roban ante las cuentas de twitter que robaban facebook pero están robando las cuentas de whatsapp y se la roban para pedir plata y entonces ya ustedes han visto muchos estados de whatsapp por estos días porque es que como que hicieron una un tumbe muy muy teso muy general y dicen es que si les escriben pidiéndole plata no soy yo pues como si fueras vos tampoco te daría plata que no me preste nada plata no me preste que no estoy necesitando que yo no estoy vendiendo dólares marica yo conozco a mis contactos me parece muy loco que me roben la cuenta por ejemplo a mí que pesar de esa gente dígame que roben el whatsapp y entre al grupo de monólogos sin propina y pone a llorar el hacker el hacker ahí como ahi no deben todo eso el mal leyendo eso con una lagrimita aquí ahí eso les pagan allá ahí no que pesar y la esposa del hacker me dijo cómo le fue hoy no bien pues aquí esa gente los comediantes yo les compré unas boletas para ese show porque me dio pesar me pongo a pensar yo que le escriban a frank hola soy chicho es saber si me pasa doscientos mil pesos o me muero mañana y frank le pone frank escribiendo dice listo me avisa cuando es el entierro yo no entiendo por qué es que yo no entiendo es que las estafas hay una estafa es que sobrino tío y es verdad que llaman a alguien tan alo tío tío bien o no que más bien sí a tío se atropelló una señora en embarazo y me van a encarcelar para que no me encarcelé consigne me 200 mil y la gente consigna huevo yo no entiendo por qué él llamaron una vez a mi papá no hay me llamó un sobrino que que atropelló una señora yo papá usted es hijo único huevo nadie muchachos hay una cosa y es que vi muchas noticias mientras estuve hospitalizado yo cuando veo noticias se me daña la vida porque porque me pienso un pienso muchas estupideces yo tengo que estar activo para no pensar bobadas entonces vi las noticias ya había unos cultivadores en la costa que no estamos muy preocupados porque tenemos un cultivo lleno un montón de bultos nadie nos los compra y de que es el con de que es de que es de ñame se nos va a quedar el ñame yo papi y se le va a quedar porque que yo sepa yo no conozco a nadie que coma ñame o sea uno es en serio yo sé que si en la costa la costa comen mucho pero en la costa no comen diario llame papi o sea llame es de esos alimentos que usted come dos veces en la vida una por supervivencia que se le atraviesa una espina aquí comiendo pescado coma ñame coma ñame baja ñame uy siquiera que más y la segunda es que usted está comiendo algo en la costa y yo que es esto ñame ah bueno sí de resto ya no hay una lista de mercado que diga traer papas empanadas arepas ñame nadie ha dicho si no a nadie nadie ha dicho en el supermercado ya de madre se nos dañó el mercado no hay ñame no hay una mamá que se haya parado así en la cocina y dice ay no hoy tocó pedir domicilio sin ñame yo no consigno no hay nadie además que y además se sabe maluco muchachos o sea que si hay no es que usted le echa sal y le echa valiente hay que echarle sal para que sepa bueno valiente entonces el ñame yo propongo una cosa que puede ser violenta y es que hagamos sustitución de cultivos de ñame que ellos entreguen el ñame y nosotros les damos otras cosas pero no otra cosa fea o sea que es una naranja porque le vamos a quitar el ñame y le vamos a dar zapote porque eso es otra cosa muchachos se han visto todo sube vea hubo covid hubo encierro hubo guerra hubo paro armado se escaseó todo se subió la papa botaban leche porque no podían pasar por las carreteras pero la remolacha firme ahí o sea yo veía yo veía los noticias ¡Bravo! ¡Fiesto! Amigos de las cosas más aburridoras por uno de hombre y ya pues las mujeres también porque también les pasa es afeitarnos si o que esa vaina es muy mamona sobre todo porque cuando uno por ejemplo yo que me dejo el bigotico y eso a varios les ha pasado que cuando uno decide como cerrar ciclos cambiar se ha matado a alguien o algo y uno necesita cambiarse la identidad o sea se quita el bigote y uno queda como que pierde la personalidad no o sea es otra persona el que queda como que pierde el bigote y como que el labio arriba o sea me dice me dice que uno resiste que estas bigote y uno hola como estas mucho gusto jajaja como si uno no pudiera masticar o sea marica métame esa sopa por sonda porque no puedo masticar mira es que me quité el bigote ah y aparte porque cuando uno se está afeitando se da cuenta que los pelos nacen de forma desordenada no les ha pasado que uno como que empieza a afeitarse y uno es como que se repara en el espejo pero la barba viene por acá y hay un pelito acá pues como haciendo una vida solo para independiente jajaja y uno es como mira este man que hacia ahí o sea como llegó ahí si todos vienen acá en filita y el no yo me voy por allá solito yo soy muy independiente yo me voy a quedar por acá jajaja y hay pelos que no entiendo la funcionalidad por ejemplo ustedes han visto que uno le salen y es que pelitos en los dedos de los pies pa que hijo de p*** jajaja jajaja uno dice listo el cuerpo humano evolucionó todo está ahí por algo pero de que p*** nos están protegiendo esos dos pelitos que hay ahí jajaja jajaja que hace ver ese dedo como todo raro todo feo ¿no? uno dice pero pa que dos pelitos es como señores calvos que se pasan los dos pelitos pa acá jajaja y creen que ya ay marica no es calvo jajaja 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 son los dos pelitos ahí abandonados pero marica si fuera por evolución uno deberían hacer como con almohaditas ¿no? para que no le peguen el hijo de p*** el dedo chiquito jajaja jajaja porque el pelo cuando uno le casca con el dedo el pelo no hace ni mierda ¿no? tú no deberías tener como una almohadita o algo o directamente evolucionar a no tener el dedo chiquito del pelo jajaja ¿se han visto que el dedo chiquito es muy chiquito porque cuando uno va a pegar con la cama es el más grande de todos? jajaja usted cuando le pegan el dedo gordo nunca ¡ay! me pegué en el gordo jajaja es el chiquito que ve el hijo de p*** en la cama este es mi momento jajaja jajaja le voy a recordar que tiene dedo chiquito jajaja mi madre que porquería eso ah vea vengo de una tanda hace poquito me pasó una cosa muy maluca y fue que me robaron en la tarjeta de crédito pasaron cosas muy asombrosas fue porque yo llegué un poquito borracho a la casa y entonces estaba pues como que me desperté a las 7 de la mañana cogí el celular y tenía 48 mensajes de texto 48 mensajes de texto y yo en medio del guayabo empecé a mirar y es que compra probada en yo no sé dónde compra y yo jajaja 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 como así y lo que me pareció raro fue que salí es que compra probada, 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 probada y yo ¿qué? fue p*** además me pagó muy raro porque el cupo de la tarjeta mía era de 2 millones y empecé a mirar todo eso y yo marica al hijo de p*** ladrón me sacó 47 millones de la tarjeta de crédito y yo marica pero como así si yo voy a pagar una vaina de 2 millones 100 y me dice ¡ay no, no tiene cupo! y al hijo de p*** le soltaron 46 de más ¡ah! y yo jajaja y yo miraba ¿qué? y todo eran tiendas en Estados Unidos y lo más charro fue que yo con ese susto porque claro empecé a mirar y yo ¿qué? no puede ser entonces llamé al banco y entonces empezaron a investigar y es que ¡ay sí! efectivamente no sé qué sí, tenés unas compras de no sé qué ¿no fue usted? y yo pues por eso estoy llamando porque no lo fui yo Amigos buenas noches hoy quiero tratar un tema que me tiene muy conmovido porque hace un mes estuve viviendo esa experiencia y creo firmemente que deberían estar prohibidas las reuniones de exalumnos no más reuniones de ese tipo en lo absoluto no sé ya que pasemos para atrás porque uno no más ve el colegio y es despertar los traumas que ha llevado durante todo ese tiempo es como una reunión de secuestrados ¡nunca se ha visto! usted no más se entra yo por ejemplo entré no decimos entrar al colegio cuando ¡ay! ¡jue p*** me acordé! como ¡ay! yo no traje ese trabajo de biología del 94 ¡no! compañeros míos de 40 años los vi calvos gordos revisando si sí tenían los zapatos negros del uniforme ¡no! ¡no más! y ese tipo de cosas suceden todo el tiempo yo por ejemplo llevé una excusa afirmada falsificada de mi mamá por si las moscas por si pedían o alguna cosa y resulta que esos encuentros también despiertan el lado malo que tenemos todos esa crítica mordaz fue p*** empieza a ver compañeros y empieza a verlos mal como ¡eh! ¡eh! pero esta profe sí envejeció muy mal ¡eh! pero está destruida ¡no! o sea mi hermana se graduó con otros ¡ah! ¡no! pero ¡bien! 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 y pues es que es duro, es duro y hay otra por ejemplo que es que en tu mente todo es más grande cuando uno entra al colegio antes cuando era chiquito todo era más grande no ese patio donde uno jugaba baloncesto, voleibol, fútbol todos juntos en el recreo todos a un lado todos al otro lado a otros niños jugando con laminitas iba a haber uno hoy y es el cuarto del aseo tiene dos trapeadoras, un balde y uno pero ¿qué pasó acá? ese tablero gigante verde donde cabía dos tablas periódicas el álgebra de Valdor y ya uno lo mira y si escribe una palabra es drújula hay que partirla en dos, muchachos no da no da en lo absoluto y hay otra cosa particular con las reuniones de exalumnos y es que te recuerdan miedos a ese miedo de uno llegar a las seis y cuarenta y cinco y a las a esa hora a las seis y cuarenta y cinco y clase de siete y alguien le preguntaba a uno ¿qué más bien? si trajo la tarea y la y la frase de todos porque todos dijimos había tarea para hoy y en ese momento salía como el criminal que tenemos todos el delincuente ese me la va a prestar venga venga colabora 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 y uno en esos quince minutos escribía tan rápido que podía hacer la tarea podía transcribir el antiguo testamento otra vez un análisis literario del Quijote de la Mancha todo el directorio telefónico y le sobraba tiempo y pero pero el ñoño el ñoño era en ese momento donde se vengaba porque el ñoño es ese tipo ese ese estudiante que todos odiamos el nerdo que faltaban diez minutos para terminar matemáticas en la clase y de repente levantaba la manito y decía profe no ha revisado la tarea y no hay gente que quiere morir joven ¿no? ¿no?